En este fin de semana hemos leído, junto con ella también, este trabajo de Adrián Gilabert, que se titula El trabajo ha muerto. Lo pongo en pantalla. Aquí lo tenemos, ahí está, ahí está el rayito de sol, pero ahí lo tenemos el libro, un libro de 130 páginas. El trabajo ha muerto, prepárate para el mundo que viene, el subtítulo. Bueno, Adrián es un hombre de empresas, que ha trabajado en empresas, en consultoría. Y claro, si uno, como muchas veces, yo no soy de eso, pero muchas veces pasa con el título y una ojeadita de la contratapa, podríamos abordar el tema del trabajo de las máquinas que reemplazan al hombre y todo. Pero claro, uno que le gusta profundizar, leemos el libro y nos encontramos con muchas otras cosas que tienen que ver con el ser humano, de quiénes somos, las etiquetas que nos han puesto, el sistema de creencias, por qué somos. Bueno, y además, así como comentábamos, Alejandra tiene su pancó, su método alto, y demás que siempre nos lo comenta. Bueno, aquí también hay un juego llamado Lila, el juego de la creación, que trabaja Adrián Gilabert. Por eso tenemos este rato para charlar un poquito con él sobre su libro, su idea, y resumir en unos minutos todo lo que este libro nos trae. Obviamente después los invitamos, como siempre, a leerlo. Adrián, un gusto de saludarte, muy buen día. Aquí Carlos Cleric, en Ecomedios. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto de verte también en la imagen, esta transmisión que podemos hacer vía Skype para charlar un poquito más cuerpo a cuerpo, a la distancia, pero viéndonos. Adrián, a ver. Muchas gracias. Gracias por la introducción. Bueno, la verdad que somos un programa que se dedica a, por eso se llama La Otra Agenda, y alguna vez también tuvimos un ciclo anterior que se llamaba El Diario de Mañana, en otras radios, y que trataba de adelantar, ir un poco más allá de la coyuntura y adelantar los temas. Y yo creo que acá estamos hablando de un planteo a futuro, pero no solamente por lo que decía yo, el mundo de la máquina que reemplaza al hombre, sino esto que vos planteás desde el ser humano y desde cómo podemos tomarle el gusto al trabajo para que no sea una carga, un castigo, un castigo divino. Sí, claro. Vos sabés que hace un año, yo el libro terminé de escribirlo el 2 de marzo de este año, pero empecé hace un año, en junio del año pasado, y viniendo del mundo de las empresas me encontré con un dato que me pareció sumamente alarmante y lo vi en el momento, como dije, pero acá tenemos un flagelo en la humanidad que no estamos viendo, y es que el 85% de los empleados del mundo están insatisfechos con su trabajo. Y viniendo del mundo de las empresas y conociendo los esfuerzos que a veces muchas empresas hacen por mejorar la situación laboral, los ambientes de trabajo, las relaciones internas y demás, a pesar de esos esfuerzos, los índices siguen empeorando año a año. Entonces dije, bueno, tengo que ponerme a bucear para ver cuál es el fondo de la cuestión acá. Y es un poco lo que planteo en el libro. Exactamente, porque realmente esta insatisfacción crea un mundo también insatisfecho, ¿no? Y no es posible, como vos planteás también, que uno tenga que jubilarse para empezar a hacer las cosas que a uno le gusta, o solamente que sus tiempos de ocio sean los tiempos de vida, como si realmente el tiempo del trabajo sea un tiempo de castigo, como decíamos, ¿no? Claro, porque nosotros pasamos el 70% de nuestro día de la vigilia, que estamos despiertos, lo pasamos haciendo algún tipo de actividad, para básicamente dos cosas, ¿no? Por un lado para ganarnos el pan, como quien dice, pero por otro lado también para nuestro desarrollo personal. Si alguna de las dos cuestiones no se cumple, tenemos insatisfacción y pasamos el 70% de nuestro día mal, sufriendo. ¿Vos sabés de dónde viene? Bueno, lo debes haber leído en el libro. Sí, 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 pero contalo, contalo. La palabra trabajar viene del latín tripaliare, y a su vez de tripalium, y tripaliare significa tortura. Claro que eso fue así en tiempos muy lejanos, porque los que trabajaban eran los esclavos, ¿no es cierto? Pero, de alguna manera, es como que venimos arrastrando inconscientemente algún tipo de carga negativa respecto de eso, y lo que yo planteo es que tenemos que intentar tener una visión del trabajo de tal manera que nos permita, en el día a día, desarrollar nuestra pasión, y para eso acudí, y que no se asuste la gente, a la filosofía, porque no es una clase de filosofía el libro para nada, pero sí acudo a la pregunta incómoda que plantea la filosofía, y me replanteo qué significa el ser humano, qué es el ser humano en el fondo. No está expresamente en el libro, pero yo te lo quería plantear, porque muchas veces lo discutimos, y es una de las frases más utilizadas en torno al mundo del trabajo, la dignidad del trabajo, que es utilizado políticamente mucho esta terminología, ¿cómo verías eso? ¿Hay dignidad en el hecho de trabajar o podríamos prescindir del trabajo o hacerlo, digamos, placentero, mejor dicho, trabajar para encontrarle un sentido? Vos planteás lo del sentido, ¿no?, de la vida, y que el trabajo le dé sentido a esa vida, porque también podría haber un tedio, un aburrimiento. Pero, ¿solamente se es digno por trabajar o se es digno como ser humano uno? No, yo creo que uno es digno cuando uno se quiere, ¿no? Claro. Claro, uno, y la verdad es que no necesito que nadie me lo diga de afuera. Claro. Cuando yo me quiero y me apasiono con lo que hago, y afortunadamente tengo, después de muchos años de búsqueda, tengo la oportunidad hoy realmente de apasionarme con lo que hago, con todo lo que hago. La verdad es que yo no siento que trabajo. ¿Qué querés que te diga, Carlos? Claro, claro. Y en todo caso, la cuestión material, que es súper importante, que es una de las dimensiones importantes de la vida, lo material, viene como resultado, ¿no? Yo digo que lo material es recurso y resultado. Y cuando uno se apasiona, podrá ganar un poco más de plata, un poco menos de plata, pero a la postre, al encontrar ese camino apasionante, también viene el recurso material. Y yo pienso en tanta gente, mirá, que he conocido en todos estos años, que ves que se levantan a las 5 de la mañana, que se suben al tren o al bondi, y viajan durante un montón de tiempo, y si encima tienen que ir a un lugar que no les gusta el trabajo que hacen, a mí me parece, eso me parece tremendo. Entonces lo que me propongo es, de alguna manera, con el libro y con otras iniciativas que tengo, ayudar a esa gente, en principio a que reflexionen. Y después a una serie de sugerencias o de propuestas que hago como para que puedan romper algunas cadenas que a mí me ha tocado romper en el pasado. La circunstancia, lo que es Juntura, ha cambiado un poco las cosas, ¿no? Mucha gente no sale hoy día, como decís, o no toma el bondio, no toma el tren o el subte, y si bien sigue trabajando de una manera diferente, bueno, esta cuarentena nos ha planteado estos cambios, ¿no? ¿Cómo salimos de esto? Salimos igual, muchas veces la gente, hay algunos que la mitad dice, vamos a volver a lo mismo, y la otra mitad dice, no, no vamos a salir de la misma manera. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del trabajo, si muchos de estos cambios han llegado para quedarse, aunque en definitiva, trabajando en casa o en la oficina, puede ser la misma carga o el mismo peso desde el punto de vista conceptual, como vos lo planteabas recién, ¿no? Mira, planteaste un temazo, Carlos, porque en primer lugar te diría qué es lo que va a pasar a futuro. Yo lo que quiero pensar es que nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, tenemos el enorme desafío de construir ese futuro como nosotros queremos, y no como nos van a imponer el futuro. Acá va a haber un juego bastante particular de que nos van a querer instalar ciertas cosas, y nosotros tenemos que, de alguna manera, co-crear un futuro distinto. Todo esto que está pasando de la pandemia, que estamos encerrados y trabajando, hay mil historias que he conversado con muchas personas en este tiempo, y plantea toda una problemática que se viene a sumar. O sea, yo digo que el teletrabajo es estrés sobre estrés, ¿no? Porque nosotros, los seres humanos, también para nosotros es muy importante conectar con la gente, ¿no? El contacto físico, estar juntos. Eso nos genera una energía y nos genera un tipo de conexión que nos hace, nos vuelve mucho más creativos en el día a día. Y el tener que estar trabajando de esta manera implica muchísimas horas de trabajo más para mucha gente, implica una adaptación, pero también implica que hay pérdida de conexión física. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado. Y mirá que yo hago teletrabajo desde hace muchos años y uno corre el riesgo de perder la conexión personal con la gente. Y eso, desde mi punto de vista, no tenemos que perderlo. Por supuesto que hay un montón de cuestiones que el teletrabajo viene a traer que nos simplifican muchas cosas. Por ahí somos mucho más eficientes porque las cosas mecánicas o las cosas que hacemos más rutinariamente las podemos hacer con mucha mayor facilidad. Pero para crear necesitamos estar juntos. Como para que la gente también entienda de la diversidad de planteos que hace en estas 130 páginas Adrián Gilaver del trabajo, uno que me llamó particularmente la atención, y digo porque es un abordaje integral, es el tema de las etiquetas. Hablas de que la primera etiqueta es nuestro nombre, que nos viene impuesto. Hablas de lo que sería, por ahí sería diferente si uno pudiera elegir su nombre cuando ya tiene cierta conciencia o madurez. Pero después, hablando de otro tema, que es la problemática de la pobreza, que también es un trabajo, una cuestión, una coyuntura que vivimos permanentemente y que no terminamos nunca de resolver o de abordar, al menos, hablas de esas etiquetas, de la problemática con el linyera, de la problemática con los chicos pobres, de un sacarse de encima una culpa con la ayuda, que no está mal hacerla, pero la falta de involucrarse. Yo creo que mucha gente está por ahí empezando a transitar un camino de involucrarse para una solución definitiva. Por ahí es un caso un poco fuerte o grande, pero justo este fin de semana también estuvimos viendo la miniserie de Bill Gates, que dijo, bueno, vamos a abordar el tema de la pobreza desde el punto de vista de trabajar con el agua en las zonas donde no toman un agua pura. Bueno, las etiquetas nos condicionan muchísimo. Tengo un amigo y socio que uno podría decir que es abogado, creo que lo menciona en el libro, y cuando mi amigo decidió hacer algunas otras cosas que no tenían que ver con la abogacía, se vio en un tremendo problema, primero con él mismo, porque él decía, pero si yo soy abogado, no puedo hacer otra cosa. Y después con el entorno, porque por ahí sus clientes lo veían como abogado, pero por ahí no conocían que Eduardo tiene toda otra faceta, casi te diría mucho más rica que el hecho de ser abogado. Puede ser actor, poeta o tantas otras cosas. Exactamente. Y yo digo que los seres humanos somos, que vos, Carlos, sos una singularidad. Y una singularidad significa que sos único e irrepetible en la historia de la humanidad. Y a la vez, sos múltiple, porque tenés múltiples intereses, porque tenés capacidad de multiplicar tus conexiones, porque son muchas las cosas que podés hacer, porque haces un programa de radio, pero también te puede gustar la pintura, o también te puede gustar hacer una iniciativa de un proyecto X, y toda esa potencialidad está. Yo hago un desarrollo en el libro de por qué esto es así y de esta singularidad múltiple que tenemos es la que desemboca en los cinco talentos que yo veo que tenemos los seres humanos y que el secreto está en la complementación que nosotros podemos hacer entre nuestros talentos. Ahora, yendo un poco al tema de la pobreza, esto tiene que ver con experiencias personales, que yo hablo de la cuestión con el linchera, porque no se vaya a saber por qué cuestionen la vida, siempre me pasa que cuando estoy parado en algún lugar, siempre alguna persona, alguna singularidad de este tipo se me acerca a hablar. Y lo que aprendí con el tiempo es que atrás de esa etiqueta de linchera hay una historia de vida muy rica. Y obviamente uno puede ayudar en ese momento con un vaso de agua, con comprarle algo, o incluso darle dinero, pero cuando uno conecta con la persona y se da la posibilidad de escuchar lo que verdaderamente le pasa, encuentra el mapa de su vida y a partir del mapa de la vida del otro es que verdaderamente yo puedo hacer algo. Y no me tengo que quedar con la etiqueta. Exactamente. El trabajo ha muerto. Vamos a la pausa, así que vamos cerrando la charla, pero digamos, esto vos lo editaste porque no hubo editorial que quisiera hacerlo, lo hiciste vos. Contanos cómo fue el proceso del libro en sí. ¿Les interesan las grandes editoriales estos temas? Mirá, no lo sé, porque en realidad como esto, yo terminé el 2 de marzo y muy cerca de esa fecha empezó el tema de la cuarentena. Lo que decidí hacer es contratar una editora con el diseño interior, la tapa, las correcciones, etc. Y de golpe me encontré con el libro y con la cuarentena. Con lo cual empecé a desarrollarlo por mi cuenta. Y hoy todavía no está en ninguna librería. Tengo formas, obviamente, que la gente pueda acceder a través de, que no sé si puedo decir el nombre, a través de Mercado Libre. También pueden entrar a adriangelabert.com. Ahí tienen dos o tres opciones para conseguir el libro. Digamos que la cuarentena me obligó a ser creativo en cuanto a la forma de poder ponerlo disponible para la gente. Y bueno, quizás en el futuro pueda estar en librerías. Si les interesa o no les interesa, realmente no lo sé. Tampoco me hace perder el sueño eso. Creo que tenemos muchas formas de pasar mensajes. Y creo que el libro puede llegar a la gente igual. Si quieren, si alguna librería, no ya editorial, porque el libro ya está editado, si alguna librería lo quiere, por supuesto, voy a estar encantado. Perfecto, perfecto. Bueno, Adrián, gracias por este rato, gracias por el libro, por haberlo hecho llegar y dedicado. Muchísimas gracias. Y además, bueno, en este ambiente nuestro de nuestra comunicación, yo en la presentación mencionaba a mi compañera de vida y de trabajo, Alejandra, que nos mete todo el tiempo desde las neurociencias con sus temas vinculados a la aplicación concreta en la educación y demás, y con quien leímos el libro y me dice, bueno, aquí encontré otras cosas, que a veces el que está metido mucho en estos temas dice, bueno, puede ser más de lo mismo, acá hay mucha cosa nueva y todo el trabajo, todo el tema de los talentos que abordaste, me lo resaltaba muy especialmente como algo realmente muy novedoso en la aplicación, ¿no? Así que, bueno, te mando un saludo de parte de ella también, un gran abrazo, Adrián, ¿eh? Bueno, un gran abrazo y me gustaría pedirte a vos, a tu compañera y a toda la gente que lea el libro, me interesa mucho el feedback, o sea, que me manden mail, que me cuenten qué pasa, porque eso también a mí me alimenta para seguir. Así que, te agradezco muchísimo por esta charla, espero que el libro sea una ayudita para la gente y de nuevo, gracias, abrazos y fuerza que vamos a salir adelante con mucha creatividad, que esos somos los seres humanos, creadores por naturaleza. Abrazo, Adrián, muchas gracias, ¿eh? Abrazo. Chao. Aquí estamos entonces, Adrián Gilabert, para, como dio la página, adriangilabert.com, Gilabert es con G-I, G-I, Gilabert, ¿no? B larga, E-R-T al final. El trabajo ha muerto, prepárate para el mundo que viene, es el libro que nos acompañó este fin de semana en la lectura y que queríamos compartir también, como siempre hacemos, con las cosas que nos gustan, con todos ustedes. Gracias.